¿Cuál fue el incendio? Es que habían puesto supuestamente un guardia para controlar que no entre nadie, entonces digo que pasó, siendo que ya está controlado, porque no entre cualquier persona, hacer esta clase, porque por ahí puede ser que haya sido intencional, puede ser que no. Nunca se informó oficialmente eso. Nunca se informó nada, entonces bueno, digo, pidamos un informe y además pedimos ir, si podemos ir todos los consejales, a visitar el predio, tanto el basural de verdes como el otro basural, también para ver en qué estado se encuentra. Es una cuestión ambiental importante, así que bueno, sobre todo para la ciudad, por ahí no se la ve, pero quizás hay algunos vecinos que están cerca, que son los que siempre se encuentran afectados por incendios, teniendo en cuenta de que, no sé, una o dos veces al año hay un incendio en el basural, entonces a ver qué pasa. Entonces básicamente por eso pedimos un informe y la visita.